Bueno, yo agradezco el esfuerzo de Dante por hacer estas preguntas, pero a ver, digamos unas cosas claras aquí yo quiero señalar algo, el gran garante de estas cifras y de la comparabilidad es la Cepal, o sea que hay una institución respetada por todo que viene haciendo este trabajo hace 20 años generalmente con el mismo equipo de personas, o al menos la persona que está a cargo ha estado prácticamente en todas las encuestas que hacen desde el año 90 en adelante, y créanme que la verdad que, y por lo menos a mí me tocó experimentarlo en las conversaciones que uno tiene con ellos, que no son muchas pero algunas, que ellos son por así decirlo preocupados al máximo de que la comparabilidad sea total o sea, ellos revisan pregunta por pregunta a ver, esto es comparable no es comparable, ok, entonces fuera pero como, como si esto es clave porque ellos están perdiendo ingresos fuera, porque esto no es comparable esta pregunta está hecha no es exactamente igual, pero si, es comparable bueno, entonces yo creo que eso es importante porque porque si uno pensara que los gobiernos revelan estas cifras y sacan una especie de conejito y dicen, mira la pobreza es 14,4 uno podría entrar a a muchas discusiones pero la verdad que hay una institución súper seria que es la Cepal que de alguna forma garantiza la comparabilidad cambio en los cuestionarios ha habido muchos y de hecho a lo largo de los años ha habido muchos cambios en los cuestionarios en las conversaciones que nosotros teníamos realmente con ellos pero mira el cambio que hubo entre el año 2003 y el año 2006 ¿por qué ustedes ese cambio lo consideraron comparable y lo aceptaron y este otro cambio no lo consideran comparable? entonces la verdad es que yo siento que la Cepal más allá de las discusiones que uno pueda tener y de lo que a uno le gustaría o no le gustaría es una institución seria garantiza la comparabilidad de la serie ahora por ejemplo es obvio que si tú tomas una encuesta que hacen más grande esta fue una encuesta que hacen más grande la idea es que se mantenga en el futuro no se puede tomar una encuesta que hacen grande en un periodo tan corto por eso hay que alargar el periodo de tomar la muestra pero para la Cepal la muestra comparable es solamente por así decirlo Dante estos 59.000 hogares ¿por qué? porque son los hogares que tienen su centro en diciembre y que preguntan por los sueldos de noviembre entonces si nosotros tomamos hogares en enero o hogares en febrero esos hogares tú no los puedes comparar porque en febrero preguntan por los sueldos de enero y en enero preguntan por los sueldos por los ingresos de diciembre y los ingresos de diciembre tienen una cierta estacionalidad en que tienden a ser mayores que los de noviembre entonces la Cepal obviamente es súper celosa de eso y por tanto hay una ola dicen los técnicos de la encuesta que hacen que es la que se toma en cuenta para esta medición que es la que es exactamente comparable con la otra ahora la discusión del margen de error está bien en primer lugar aquí no hay ningún los margen la base de datos se van a dar a conocer como siempre se han dado a conocer tú Dante también conoces las encuestas que hacen anteriores y sabes que esto siempre ha sido así la Cepal entrega los datos nosotros los dimos a conocer dos días después de que ellos nos entregaron el dato a nosotros o sea fue ultra súper rápido y llegado un momento que son normalmente alrededor de 30 días hacia fines de agosto se entregará la base de datos y estará todo como siempre ha estado entonces la encuesta se diseñó y eso también tú lo sabes porque está en la base de licitación se diseñó para un margen de error del orden de 0,67% una cosa así entonces en el fondo si tú dices la caída en la pobreza extrema es significativa es significativa eso fuera de toda duda la caída en la pobreza está en el margen por eso nosotros hablamos de una caída leve yo diría que es una es una caída sustantivamente significativa porque tú podrías decir la discusión del margen de error da para todo yo sé que si hubiera venido aquí yo y la pobreza hubiera sido no sé 15,2 todos me habrían dicho y me he dicho la pobreza subió oye así no porque el margen de error no, no, pero olvídese subió la pobreza ustedes subieron la pobreza yo sé cómo es esta usted entonces ahora la pobreza es 14,4 oye el margen de error pero claro el margen de error es para arriba y para abajo supongo que el margen de error fuera 0,7 porque 0,67 el que se diseñó hay que ver cuál es el margen respectivo supongo que fuera 0,7 entonces alguien podría decir oye eso está en el rango de 14,4 a 15,1 pero también está en el rango de 14,4 a 13,7 entonces alguien me dice oye ministro usted me puede decir entonces que es significativamente más bajo que el 15,1 porque podría estar mordiendo el rango sí claro yo también podría decir que a lo mejor es la pobreza más baja que ha habido nunca ¿por qué? porque si yo miro para abajo ese intervalo entonces está justo en el en el mismo 13 como decirte también entonces yo siento que esa no es una discusión que nos vaya a llevar a buen puerto sobre todo pensando en encuestas que hacen que en el futuro van a ser anuales ¿por qué digo yo que es sustantivamente significativo? porque en el fondo tú tenés que armar aquí las piezas de un puzzle entonces en el fondo si uno dice oye mira es 14,4 ya ok pero además tiene los datos de que los ingresos del desil más pobre aumentaron más que ningún otro desil y que el empleo en el desil más pobre aumentaron más que ningún otro desil entonces tú decís oye algo hay tiene los datos de la pobreza bruta aquí se ha hablado de eso también en general estos datos no han sido públicos anteriormente podrían hacerse públicos pero por decirle una cosa el año la pobreza bruta es la pobreza que entra a la Cepal entra y después la Cepal hace dos procesos que es como la imputación de ingresos y finalmente el ajuste de cuentas nacionales entonces micro datos hace la encuesta y entra una pobreza bruta entonces por ejemplo el año el año 2006 la pobreza bruta que entró a la Cepal fue 14,2 el año 2009 la pobreza bruta que entró a la Cepal fue 19,7 y el año 2011 la pobreza bruta que entró a la Cepal fue 16,4 el 16,4 terminó siendo 14,4 el 19,7 terminó siendo 15,1 pero para quienes llevo yo a esta discusión para decir oye a ver la pobreza bruta de la cual hablaba también Ignacio que a lo mejor se podría andar a conocer estas cosas está me lleva a mí a pensar a ver es más que la del 2006 sí porque el 2006 era 14,2 la pobreza bruta que entró a la Cepal terminó siendo 13,7 14,2 y ahora es 16,4 es más alta que la del 2006 me dice el 2009 19,7 16,4 no es más baja que la del 2009 entonces en el fondo lo que les quiero decir es que en esto lo podemos pasar muchas horas y yo siento que esta discusión si tenemos casera anuales como se decía aquí nos puede llevar hasta el infinito porque uno tampoco discute cuál es el margen de error de la encuesta del empleo del INE entonces efectivamente si nos ponemos en esto nos vamos a llegar a decir a lo mejor supongo que el próximo año en vez de 14,4 sea 13,9 entonces yo voy a venir para acá y ustedes van a decir oye pero es que chuta que en realidad es que está en el margen ya pero en el fondo todo indica que la pobreza efectivamente está bajando y que la economía chilena recuperó por así decirlo su capacidad de reducir la pobreza esto que decía antes al principio el estancamiento en la reducción de la pobreza en realidad eso se da básicamente por el aumento del precio de los alimentos eso es o sea si tú tienes aumento del precio de los alimentos y no tienes creación de empleo sonaste va a subir la pobreza y si tú tienes alza en el precio de los alimentos y tienes una fuerte creación de empleo bueno si es muy fuerte puede bajar la pobreza eso es lo que pasó básicamente ahora igual yo también entiendo políticamente lo que significa la discusión de los bonos digamos pero a ver el año 2009 hubo dos bonos de 40 mil pesos cada uno a 4 millones de personas cada uno o sea hubo un bono marzo de 4 millones de pesos de 40 mil pesos a 4 millones de personas en marzo hubo un bono invierno de 40 mil pesos a 4 millones de personas entonces alguien podría decir oye a ver si no se hubieran dado esos bonos la pobreza en vez de 15 uno habría sido de 16 uno sí porque básicamente cada uno de esos bonos si tú lo mides tiene 0,5% 0,5 puntos de impacto en la pobreza pero se dieron y está bien entonces en el fondo hacer cuestión de un bono de 10 mil pesos a 500 mil personas entonces la verdad la focalización está más o menos está más o menos que si tú lo sacas de ese bono no pasa nada prácticamente en términos de lo que de lo que es la medición de la de la pobreza porque porque por lo que le expliqué antes de la ficha de la forma en que nosotros creemos que estamos que llegamos a la extrema pobreza pero pero en realidad no llegamos tanto como deberíamos llegar y tenemos que mejorar mucho en términos de de focalización entonces tú me dices con el bono y sin el bono la Cepal sabe cómo lo hace la Cepal hace las comparaciones pero si tú me dices al final te hace una diferencia ese bonito por decirlo te hace una diferencia en la medición de la pobreza no ahora además hay un punto que es lo que los técnicos llaman la captura de ingresos yo sé por ejemplo que la asignación social la estamos entregando a 160 mil familias pero la encuesta CACEN dice que solamente 83 mil familias recibieron la asignación social yo sé que eso no es cierto porque sabemos que hay 160 mil cheques al mes y por tanto hay 160 mil familias que lo reciben pero no lo declaran y por tanto la captura de eso es 50% una de las mayores discusiones con la Cepal entre comillas es decir oye pero es que escucha esta cuestión hay que imputarse a 160 mil familias porque yo sé que la están recibiendo pero ellos me decían imposible ¿por qué imposible? porque primero tenemos que es la gente la que dice y segundo tú a qué familia se lo vas a imputar entonces ¿cómo vas a imputar esta mitad de bonos que no están aquí o mitad de asignación social que no están aquí? no puedes hacerlo por tanto son este nuevo o sea aquí vamos a considerar que no son 160 mil familias las que recibieron la asignación social sino que la recibieron solo 83 mil familias entonces finalmente yo lo que quiero lo que quiero lo que quiero señalar es que podemos discutir mucho estas cosas yo siento que la discusión más trascendente para mí no es esa porque creo que la Cepal es una institución suficientemente seria como para garantizar los resultados lo importante es ¿cómo vamos a hacer con la encuesta que hacer hacia el futuro que la vamos a tener anualmente y y más que nada para mí lo importante es a ver en un país con una clase media tan grande y con tantas demandas distintas ¿cómo vamos a hacer para que tengamos la fuerza para seguir focalizando los recursos en ese 14,4% de pobreza que quieran? estoy bastante preocupado porque por el hecho que lo que estoy viendo es que cada vez hay más subdeclaración de los ingresos de las personas en todo tipo de encuestas se han acostumbrado a esto y la pregunta es si eso nos está empezando a distorsionar los datos de la CACEN Joaquín yo quiero hacer esta pregunta del modo más cordial posible pero no sé si me va a resultar que sea muy cordial porque trasunta una preocupación bien de fondo y déjame tratar de resumirlo en tres puntos primero Dante planteó un montón de dudas metodológicas serias y uno siempre frente a las dudas metodológicas puede decir bueno en fin son muy complicadas nos podríamos pasar la vida discutiéndola pero a mí me habría gustado ciertas clarificaciones que no te escuché por ejemplo me gustaría saber si el bono fue o no fue mensualizado que es bien clave y la respuesta es así o no nomás del mismo modo que evolucionan los bonos de comienzos del año 2009 la verdad que tampoco nos ayuda la discusión porque eso no estaba en la encuesta porque la encuesta es de fin de año entonces primero mi primer punto es el siguiente yo creo que los países avanzan cuando los gobiernos le dan bastante credibilidad a los anuncios que hacen y esos anuncios están más allá de cualquier duda y a mí me preocupó mucho cuando yo vi una encuesta que no me acuerdo de quien era creo que era de Imaginacción que le preguntaban a la gente ¿usted cree los resultados de la encuesta que hacen o no? y 20% decían que sí y el resto decían que no y hay gente que celebrará eso por razones políticas yo lo lamento me preocupa es súper preocupante es súper preocupante porque yo creo que uno de los grandes patrimonios de Chile es precisamente que los datos que todos entregamos están más allá de cualquier duda entonces creo que hay ciertas clarificaciones que yo imagino se entregarán en su momento pero yo por lo menos todavía no las he visto ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver tú dijiste que hay dos variables clave los alimentos y el empleo me gustaría centrarme en cada uno de ellas dos porque coincido son efectivamente las claves pero importa bien me importa mucho cómo interpretamos esas claves respecto del precio de los alimentos es claro que buena parte de la acción en los datos de los últimos 5 o 6 años están vinculadas al precio de los alimentos tú mostraste un gráfico muy revelador que muestra que en el pasado hasta el 2008 o 2009 por ahí el IPC y los alimentos se movían juntos y desde entonces se divorcian ¿no es cierto? lo que lo lleva a uno a dos reflexiones la primera es que la fijación de la línea de pobreza vinculada exclusivamente al precio de los alimentos es sumamente imperfecta y se adoptó bajo el supuesto que los alimentos y el resto de la canasta no alimenticias se movían del mismo modo ¿no es cierto? por lo tanto mientras las dos líneas fueran paralelas esa metodología tenía sentido cuando las dos líneas se divorcian la metodología deja de tener sentido porque lo que uno está midiendo es el bienestar total de una familia y las familias aunque sean pobres no consumen solamente alimentos ¿qué hizo por lo tanto la CEPAL? la CEPAL dijo vamos a generar una segunda medida del bienestar de la familia en que se deflacta por una canasta más amplia que no solamente utiliza los alimentos ¿no es cierto? si uno usa esa segunda medida y uno podría discutir si es buena si es mala si es mejor o es peor pero creo que para entregar la mayor cantidad de información posible al público es bueno tener las dos a la vista ¿no es cierto? si uno tiene esa segunda medición ¿qué nos dice la CEPAL? nos dice que el año 2009 la pobreza cayó a 11.5 y según el dato que tú acabas de dar la pobreza habría caído de nuevo a 18.8 a mí eso me parece bien revelado ¿no es cierto? porque a mi juicio esa metodología es mejor para las actuales circunstancias toda metodología es buena o mala dependiendo de si los supuestos se cumplen o no cuando los supuestos que subyacen una metodología dejan de cumplirse hay que cambiarla si uno la cambia todo el debate que Chile ha tenido en los últimos dos o tres años pasa a ser totalmente distinto ¿por qué? porque la pobreza en vez de subir supuestamente el 2009 habría caído y ahora habría vuelto a caer ¿no es cierto? por lo tanto el gobierno no podría haberse anotado el poroto político de decir que que el 2009 la pobreza subió y además buena parte del debate sobre si el crecimiento está o no está generando reducción en la pobreza tendría un carácter muy distinto ¿no es cierto? porque efectivamente habría caído en ambos periodos entonces yo creo que aquí la verdad es que hay un elemento de hacerse trampa en el solitario uno podrá decir bueno hay que usar la misma metodología siempre pero resulta que la metodología en mi juicio ya no es válida y por lo tanto yo habría esperado que al menos el gobierno mostrara ambas cifras y dijera bueno al que le guste este es el resultado al que le gusta la otra la otra es el resultado eso no se hizo entonces creo que se distorsionó la discusión se indujo el público a ciertas conclusiones que no son correctas y además se llevó por mal camino el debate público porque el debate público está centrado en un conjunto de resultados que jamás que nunca hayan existido ese es mi segundo punto mi tercer punto y aquí termino de altura no me voy a morar mucho es el siguiente todo lado es del empleo y yo ciertamente estoy de acuerdo que el empleo es re importante tanto que escribí un libro que tú citaste el ministro ha dicho que le gusta el libro así que celebro y agradezco eso pero es bien importante tener cuidado sobre cómo uno interpreta las cifras de empleo ¿por qué? lo que pasó en 2009 y esto lo documentamos claramente en el libro es que si bien es cierto que el empleo agregado se mantuvo súper estable no estoy hablando del desempleo estoy hablando del empleo el empleo del destino más pobre cayó y mucho ¿no es cierto? mucho y lo que ha pasado desde entonces es que el empleo del destino más pobre subió y mucho subió más o menos donde habría estado si la crisis no hubiese existido ¿no es cierto? entonces por un lado uno obviamente celebra el desempleo perdón el empleo de los pobres subió espléndido muy bueno pero la verdad es que eso le huele a uno a una recuperación cíclica y no le huele a uno un cambio estructural si tú nos hubieras dicho que hubo una recuperación cíclica del empleo yo no celebro ni un problema pero tú nos dijiste que la economía chilena había recuperado su capacidad de generar bajas en la pobreza fruto de una serie de políticas y la verdad es que yo lo que veo es una recuperación cíclica en el empleo del 10% más pobre entonces cuidado con los apellidos que les ponemos a las cosas porque no vaya a ser que estemos atribuyendo un gran cambio un gran logro una variación histórica ¿no es cierto? a algo que no es más que y creo que la evidencia es contundente una recuperación cíclica del empleo ¿por qué es importante esto? porque si miramos hacia adelante el problema que tú identificas y nosotros identificamos en el libro sigue siendo muy clave los más pobres recuperaron su empleo sin embargo estructuralmente la tasa de empleo del decir 10 sigue perdón del decir 1 sigue siendo bajísima bajísima y es bajísima precisamente por los temas que tú mencionaste jefatura femenina de los hogares baja escolaridad etcétera entonces para llegar a la conclusión a la que tú quieres llegar que en aquí de adelante va a ser difícil bajar la pobreza el raciocinio es distinto y el raciocinio es distinto y tiene consecuencias y análisis políticos muy distintos y eso a mí me preocupa porque me parece que estás llegando a una conclusión contando una historia que no es la historia correcta termino Arturo con una frase yo creo que el patrimonio de Chile es que hemos tratado los datos con seriedad el problema de algunos países vecinos es que no lo han hecho no nos vayamos a argentinizar ministro retomando un poco lo que menciona Andrés Velasco en el tema del cuestionamiento hacia las cifras digamos de que la metodología que el gobierno anterior usó la misma que este porque no la cambió etcétera y el problema de credibilidad social bueno que este gobierno la tiene en parte por la persona del presidente bueno eso es lo que yo sabía el otro día leía una columna un artículo sobre que por ejemplo cuando el Banco Central hablaba cifras de su dipón que se yo nadie lo cuestionaba digamos por la misma autonomía del Banco Central entonces no sería no sé quizá un poco más sensato prudente despolitizar un poco todo digamos el cuento que hay asociado que cuando un gobierno da las cifras y todo se le veran bueno dependiendo de qué lado sea el gobierno digamos los de un lado se le veran los otros critican bueno que se dio digamos hace cuatro años o no sé cuando el gobierno anterior en el que Andrés Velasco fue ministro digamos se repitió el mismo cuento que hay ahora para la inversa entonces no sería digamos mejor despolitizar este asunto que este y este estuviera en manos de un organismo ojalá lo más autónomo posible y que definiera su metodología de forma autónoma en vez de que oye si lo dice el gobierno digamos bueno sobre todo que este gobierno que tiene poca credibilidad oye sabe que no le creemos porque bueno no sé no sería mejor disociarlo a ver primero respecto a lo que dice Rolando efectivamente hay una subdeclaración de ingresos en la CACEN puede tener que ver con que la gente confunde las encuestas y por ejemplo si te van a tomar la ficha social tú tiendes porque los datos son autodeclarados se está cambiando pero todavía rige la ficha por así decirlo de siempre antigua entonces la gente sabe que si tú declaras menos va a tener más puntaje por tanto va a tener menos puntaje y por tanto va a tener más acceso a subsidio entonces es posible que esa manera de actuar que a lo mejor de manera permanente por así decirlo también influya aquí entonces ahora tú podrías hacer pero eso ya no es comparable eso es lo que me dice a mí Juan Carlos Fede yo digo yo podría imputar la asignación social porque estamos hablando de eso a las 160.000 familias claro tú podrías hacerlo como ejercicio pero me dicen no es comparable ¿por qué no es comparable? porque la gente no lo declaró y así ha sido todas las encuestas que hacen hacia atrás y porque a qué familia se nos va a imputar entonces ya está volando de un escenario tú puedes hacerlo y decir mira si se hubiera contado las 160.000 familias que reciben la asignación social la pobreza hubiera sido 14,1 por decirte cualquier cosa pero no se no corresponde hacerlo pero sí efectivamente hay una subdeclinación de ingresos y en estos subsidios está en el orden del 50% más o menos ahora respecto a André el tema yo siento que hay que tener cuidado con esto tú tienes la palabra argentinización y sabemos lo que lo que significa la carga que hay detrás pero pero seamos serios o sea la encuesta CACEN se entregó como siempre se ha entregado o sea siempre es así se van liberando los módulos primero el módulo de pobreza después el módulo de desigualdad ahora le agregamos el módulo de satisfacción con la vida que es nuevo pero no es comparable con lo anterior después la CACEN familia la CACEN mujer la CACEN educación a los 30 días se libera la base de datos y eso es que eso es ahora porque antiguamente se ponía más todavía en liberar la base de datos y toda la gente puede hacer todos los cálculos que quiera entonces yo siento que a veces duele no sé que finalmente el gobierno del presidente de Chile haya subido la pobreza y el gobierno del presidente Piñera haya bajado la pobreza ¿por qué no se puede aceptar que eso puede ser? que eso eso pasó ahora tú podrás discutir oye no pero que en realidad viene que el 14-4 ya ya discutamos todo lo que quieran digamos pero la verdad es que todo cuadra la recuperación cíclica la recuperación que tú dijiste sea cíclica o no sea cíclica de que efectivamente se dio un ciclo en que si subía el precio de los alimentos y no hubo buena creación de empleo en el primer desil subía la pobreza y eso pasó entre el 2006 y el año 2009 podremos argumentar miles de razones por cual eso ocurrió aminorada por los bonos y que entre el 2009 y el 2011 se dio un ciclo en que el precio de los alimentos siguió la misma tendencia el doble que el IPC pero no pasó lo mismo con el empleo y hubo esta recuperación sí concuerdo con Andrés digamos yo no es que esté diciendo yo cuando me refiero a que va a ser difícil seguir bajando la pobreza lo que quería llevar las discusiones es a decir oye Chile ¿le va a dar prioridad a bajar la pobreza? ¿le va a dar prioridad a seguir bajando este 14,4? o las peticiones de la clase media o este 75% de Chile que ya no es pobreza y nieva ese 1 es tan grande y tiene tantas cosas que medir que en realidad pucha ¿va a quedar poco para este 14,4? esa es la parte que me preocupa a mí porque yo siento que el rol del Ministerio de Desarrollo Social sin perjuicio que redefinamos la CACEN y la pobreza y medición alternativa el rol como de la conciencia de la sociedad del Ministerio de Desarrollo Social tienen que decir cuidado señores sigue habiendo 2.400.000 personas ahí y por tanto por favor concentrémonos bajemos ese ese 14,4 muy importante oye es que tenemos que darle al que está sí, está bien clase media emergente subsidio viviendo a la clase media está bien, está bien pero no perdamos ese foco porque finalmente es la clave entonces yo sí concuerdo con Andrés en que el empleo del DECIL 1 sigue siendo súper bajo y finalmente ahí está la esencia de todo o sea es posible que haya habido una caída entre el 2006 y el 2009 y que finalmente haya habido una recuperación ahora y si se está dando o no o va a ocurrir o no ese cambio estructural quizás sería aventurado mi parte decir a lo mejor efectivamente eso está por verse eso está por verse y por eso yo creo que son tan importantes políticas como como el subsidio al empleo de la mujer yo creo que hay que hacer un giro a la mujer en las políticas públicas cada vez más porque ahí está la esencia mujeres jefas de hogar dependen de un solo ingreso la probabilidad de caer en pobreza es mucho mayor porque dependen de un solo ingreso cuando hay pareja la cosa es distinta y por tanto tenemos que enfocarnos tenemos que enfocarnos ahí y con estos instrumentos quizás podamos provocar un cambio estructural pero yo siento que ese cambio estructural todavía no está no está logrado quería hacer tres comentarios preguntas primero respecto a a cómo se lee el aumento de la pobreza después del gobierno de la presidenta de Chile en realidad lo que uno observa cuando mira los datos y la tendencia es que efectivamente desde el año 2006 no hemos logrado disminuir la pobreza en Chile a pesar de que hemos crecido mucho y es verdad hay un tema con el precio de los alimentos que es cierto sin embargo no nos podemos quedar con eso o sea bueno ya que aumenta el precio del agregamento no importa no bajamos las pobres la pregunta es ¿qué vamos a hacer para disminuir la pobreza en Chile? si no la hemos logrado disminuir desde el año 2006 ¿qué está pasando con el modelo de desarrollo en Chile? que estamos creciendo el precio del cobre está en las nubes las mineras se están enriqueciendo los recursos de este país son muy valiosos y muy ricos y la pobreza no cae entonces me pregunto yo si el ministro se ha preguntado eso ¿qué vamos a hacer? por ejemplo la discusión del salario mínimo este año ¿por qué el salario mínimo no en vez de estar en realidad quienes ganan el salario mínimo bueno son los más pobres muchos trabajadores percibiendo el salario mínimo que están bajo la línea de la pobreza porque el salario mínimo no está entonces en función mejor del aumento en el precio de los alimentos así que son ellos los que consumen todo eso en alimento en vez del IPCR del precio de toda la economía en segundo lugar respecto a la CACEN anual y hay varios errores en el fondo la CACEN nos permite tener una foto en términos de la tasa de pobreza la tasa de desigualdad sin embargo la encuesta de la CACEN no nos permite saber cuáles son las causas de la pobreza ni cuáles son las consecuencias de la pobreza y la forma en la cual podemos acercarnos a saber son en base de encuestas longitudinales y eso es lo que los países desarrollados focalizan su recurso entender un buen panel de datos de hogares largo en el tiempo que me permita observar el ciclo de vida de las personas y que me permita poder identificar qué es lo que pasa qué es lo que pasa en la adultez cuando hay pobreza en la niñez o qué pasó cuáles fueron los determinantes la pobreza es un resultado es un resultado de algo que pasó antes y por lo tanto me parece que los recursos más que focalizarse en tener una CACEN anual una encuesta de corte transversal anual deberían ojalá estar ahí para tener un panel de datos buenos había se estaba tomando un panel de datos con los estándares del British House Panel Data del Reino Unido hasta el año 2009 y se descontinuó qué pasó con eso segundo lugar el ministro dice hay que focalizarse en ese 14% esa es la focalización sin embargo de nuevo el resultado más importante que conocemos con los datos de panel el pequeño panel que tenemos es que 40% de la población es vulnerable de caer en pobreza la pobreza es dinámica no está bien focalizarse en el 14% la focalización tiene que ser en el mucho mayor que eso 40% 60% de la población entonces de qué focalización estamos hablando eso es un error decir eso también es un error medir la desigualdad con la distancia en 10 de 10 supongamos que en este país hay 10 personas y el más pobre tiene uno el más rico tiene 100 entonces tú dices la distancia es 100 pero es muy distinto si el resto de la población todos tienen uno y solo uno tiene 100 que si uno tiene uno y todo el resto tiene 100 la desigualdad es sumamente diferente por lo tanto el índice que se debe estar mirando es el Gini ese es el índice es el índice que cumple con las propiedades de un buen indicador de desigualdad ese es el índice que me mide toda la distribución y ese está igual y además no está igual en cualquier nivel está igual en un nivel alto en términos internacionales está igual en un nivel alto respecto al resto de los países de la OECD que son los que el grupo donde ahora estamos porque crecimos mucho entonces ¿qué vamos a hacer para disminuir esa desigualdad? la pregunta es dado el desafío de focalización que yo comparto en cómo hacemos política social es por qué no dar el paso de empezar a usar el sistema tributario en particular en el subsidio al empleo femenino por ejemplo no hay para qué inventar la rueda Estados Unidos tiene un income tax credit que es equivalente a subsidio ético y están focalizados en mujeres al empleo y funciona muy bien a través del sistema tributario tiene la virtud que focaliza bien genera formalidad en fin hay muchas virtudes documentadas pero en particular dado que un desafío de focalización puede ser relevante para Chile uno tendría que creer que es más difícil mentirle impuestos internos que a la ficha de protección social por ejemplo esto puede ser un mecanismo que ayude en esa dirección y hemos tenido temor en abrir ese debate y lo hemos abierto para otras cosas más irrelevantes en temas tributarios entonces la pregunta es por qué no avanzar en esa dirección incluso en un programa piloto tal vez de subsidio al empleo femenino esa es la pregunta y la petición es dado que la comparabilidad en el tiempo y la metodología descansa en este Olimpo que es la Cepal pero un Olimpo que tiene una caja negra ese es el problema entonces el problema aquí no es si la Cepal es una institución muy respetable de poco respetable el problema es que todo descansa en una caja negra guardada en una institución que por suerte es respetable pero la pregunta es por qué no iluminamos la caja negra esa es la pregunta entonces la petición al ministro es por qué no damos ese paso hoy día y en 30 días más cuando usted libere los micro datos no liberamos los datos ajustados por la Cepal y no ajustados por la Cepal no solo de esta encuesta sino que de todas las encuestas para atrás y damos ese paso de transparencia y todos tenemos la garantía que la caja negra cuando la iluminamos no nos encontramos con sorpresa muy rápido en ese grupo que trabajamos nosotros en el grupo de política social ahí respecto de Ronnie nosotros propusimos hacer un estudio sobre la subdeclaración yo creo que de ingreso la subdeclaración de ingreso es fuerte en los segmentos bajos y en los segmentos altos entonces pedirle a la CACEN eso precisamente en detalle es difícil entonces yo creo que por ahí iría otra cosita más respecto de de lo de Andrés Velasco yo estoy de acuerdo y no estoy en de acuerdo porque en el fondo podríamos tener muchas líneas de pobreza y yo creo que vamos a tener que ir a eso pero creo que el país ya tiene una fijación con la línea de pobreza como la ha definido históricamente la Cepal efectivo lo que dice él en el 2006 hubo este cambio metodológico que un detalle se actualiza una parte con el IPC alimento y otra parte con el IPC total entonces y eso cambia la tendencia tal como lo señalaba podríamos tener una diversidad multidimensional etcétera etcétera pero tenemos ya una fijación con la línea que ya se definió en algún minuto y yo creo que hay que seguir con eso la focalización respecto y pucha esta es la pregunta del ministro pero dado que esta es la última intervención yo estoy ahorrándole tiempo no sé contesta la focalización es verdad la política pública ya estamos llegando oye si la pensión básica solidaria llega al 60% la subvención preferencial llega a un tercio en fin hay un montón de subsidios que en la línea de pobreza es un indicador entonces a mí lo que me retrotrae esto para qué necesitamos la línea de pobreza hoy porque la asignación de los subsidios no se hace en base a la línea de pobreza la asignación de subsidios se hace en base a un identificador que se llama ficha de protección social y a una discusión política que se lleva en el parlamento y a una negociación con el gobierno que dice este programa lo vamos a cortar en el 60% esto lo vamos a cortar en el 30% o en el 40% y eso es una discusión política que está en nuestro escenario entonces la línea de pobreza lo importante que creo que tiene hoy día es para ver cómo el país se está desempeñando en un foco importantísimo a la política social pero decir 15% más asignación no si eso es una discusión política como les digo y esa discusión se tiene en el parlamento y en las negociaciones que hace el gobierno de turno y el 100 ajustes de datos yo me adhiero ya lo hemos dicho yo ahí no diría que es un tema de transparencia sino que ha sido una convención como ustedes saben casi todos los países de Latinoamérica en la década pasada hacían este ajuste en base a la subestimación por ingreso y de a poco lo han ido descolgando yo creo que corresponde a otra altura sacarlo eso y ponerse en esta tónica de sin ajuste por su declaración de ingreso en primer lugar me parece que me faltó alguien de la cepal acá han sido tan aludidos que efectivamente hubiera sido muy interesante tenerlo quiero reiterar algo que escuché a todas las personas que intervinieron y al ministro y a la mesa la relevancia de cuidar la institucionalidad y cómo nos va mejorando en el tiempo yo creo que eso tiene que ser la meta de largo plazo es decir uno puede tomar estas cinco preguntas y y y decir miren en realidad son injustas o o no son correctas o hay cierta intencionalidad la verdad que no la pregunta es cómo tomamos estas cinco preguntas y miro para adelante y mejora la institucionalidad y y y construimos entre todos mejores datos y y mejores estadísticas para para el análisis en este caso de políticas sociales entonces a estas cinco preguntas por ejemplo el ministro me responde básicamente con la CEPAL es confiable y es creíble en la línea que decía Claudio y efectivamente todos confiamos en la CEPAL y y y no dudamos de que efectivamente están haciendo un trabajo serio y hacen el mejor esfuerzo para lograrlo ¿sí? pero nuevamente si uno lo mira para adelante esto y lo focaliza en la pregunta relativa a la institucionalidad uno se pregunta bueno pero los cambios cuestionarios no son responsabilidad de la CEPAL los cambios en los diseños muestrales y en los tamaños muestras no es responsabilidad de la CEPAL ¿se entiende dónde voy? el porqué vamos a usar 59.000 observaciones y se levantaron unas 87.000 eso no es responsabilidad de la CEPAL ¿qué vamos a hacer con otras 28.000? ¿para qué lo levantamos? ¿por qué estamos decidiendo tomar una encuesta CASEN corte transversal anual y no una encuesta panel que es una decisión institucional la pregunta final del día entonces ok ¿de qué manera nuevamente y reitero y con esto termino ¿de qué manera cuidamos la institucionalidad y de qué manera mejoramos adelante la institucionalidad? me parece que eso es clave y creo que es muy importante hacerlo saber yo sigo con la pregunta ¿qué es lo siguiente? porque ante todas las respuestas de Dante lo que Joaquín nos dice es bueno es que así lo hace la CEPAL pero resulta que en el único asunto realmente sustantivo que es la metodología de la línea pobreza el gobierno de Chile no lo hace como lo hace la CEPAL entonces o nos vamos con la CEPAL o no nos vamos con la CEPAL pero elegir la CEPAL donde nos conviene y descartar la CEPAL donde no nos conviene eso no es eso esa es mi observación la otra cosa Joaquín nos dijo en su intervención número uno aquí lo que pasó es que hubo un cambio estructural y realmente gracias a la política del actual gobierno hemos tenido una recuperación extraordinaria del empleo que marca un antes y un después eso lo dijo cinco minutos más tarde dijo la verdad que parece que es cíclico y se ha cambiado algo de verdad aún está por verse yo me quedo con los segundos ministros más certeros lo primero era un poquito un poquito exagerado por decirlo no, a ver Andrés quiero otro politizar esta esta discusión pero en el fondo tampoco tampoco es que fui tan así decir oye mire que ayudante y un después no dije oye afortunadamente la economía chilena recuperó la capacidad de reducir la pobreza y la pobreza que venía subiendo ahora va bajando y eso usted y sobre todo la extrema pobreza ha bajado mucho y eso usted yo creo que es importante ahora aquí los argumentos son para todos lados porque por un lado hay gente que dice oye hagamos una línea más exigente pongamos una línea de pobreza más arriba la CEPAL la pone más abajo entonces está bien la CEPAL va a dar a conocer su índice probablemente en noviembre lo hace para toda Latinoamérica y va a decir que la pobreza en Chile es 10,8 eso va a decir está bien pero bueno igual va a estar la discusión no pero es que en realidad es al revés lo que nosotros teníamos que hacer es poner una línea de pobreza más exigente pero bueno respecto a lo que a lo que dice Claudia o sea Claudia yo no estoy diciendo que escucha como si subo el precio de los alimentos nosotros bueno queramos hacernos sonamos no no o sea frente al alto al alza el precio de los alimentos ojalá que no siga subiendo pero como han ido en los últimos años pero si siquiera tú tienes que contrarrestar la creación de empleo que es la clave finalmente y las políticas sociales y lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que tratar de focalizar las políticas sociales y no olvidar que pese a todas las peticiones de la clase media que están bien y que son naturales y obvio que Chile cambió estamos hablando de una clase media gigantesca ves una clase media mucho más chica que había hace 20 años atrás no nos olvidemos que todavía sigue habiendo 2 millones 400 mil personas debajo de esa línea de pobreza con la exigencia poca que a lo mejor ustedes creen y esas personas hay que sacarlas y para mí los dos instrumentos clave si lo hacemos bien y si lo focalizamos bien son el ingreso ético familiar y son el bono al trabajo de la mujer tú dices oye que el índice de 10 días no es importante es desigualdad oye el índice de 10 días es el que usa el Banco Mundial en su reporte mundial del desarrollo habla del índice de 10 días de los países pero si tú quieres buscar el índice 20-20 también mejora la desigualdad si tú quieres buscar el coeficiente Gini con los ingresos monetarios también mejora la desigualdad entonces en el fondo son piezas de son piezas de un puzzle pero miremos el puzzle el puzzle completo yo voy a hacer lo posible yo creo que esto requiere pedir una cierta autorización a la Cepal pero en el fondo por dar a conocer los datos la serie para atrás de la pobreza bruta cuando entra la pobreza y cómo sale la pobreza yo de hecho dije algunos de los datos aquí dije los últimos tres entonces y obviamente que tenemos toda la serie toda la serie para atrás yo sé que hay ideas de darlo a conocer todo y también respecto a lo de Claudio yo creo que hay que ir avanzando hacia eso para nosotros es clave este subsidio al empleo de la mujer es clave que se focalice verdaderamente en ese 30% porque Claudia tu discusión del salario mínimo está bien pero la verdad es que la preocupación aquí y yo también conectándolo con lo que decía Andrés Velasco aquí estas personas no tienen trabajo si estas personas consiguieran trabajo hoy día el salario mínimo de hoy van a salir al tiro por lo menos de la extrema pobreza al tiro entonces cuando vi el ministro Hacienda me preguntaba a ver hoy está la discusión del salario mínimo lo subimos mal lo subimos ¿qué bien es el Ministerio de Desarrollo Social? oye sé que lo que yo necesito es que esta persona tenga empleo y a lo mejor si tú me lo subes X a lo mejor la probabilidad es que esta persona del primer desil consiga el empleo a ser menor entonces ten cuidado porque no sé si me van a estar ayudando o no para el objetivo de reducir la pobreza entonces tú dices oye que el salario mínimo se reajuste respecto al precio de los alimentos yo te digo oye lo que yo necesito es que esas personas que son 0,54 perceptores de ingreso por hogar que afortunadamente ya no son 0,38 pero igual significa que cada dos hogares pobres recién hay uno una persona que tiene ingresos laborales consiga pega entonces ahí está todavía nuestro gran desafío yo creo que hemos tomado medidas por empleo Andrés pero los resultados vamos a estar en un año más aquí discutiendo de nuevo gracias Gracias